¿Para quién? Para Mario Crack shoot sin ningún tipo de miedo Crack shoot Repetir Ok Jesús jugando un neutral Interesante, es como que, ok muy buen negros Tiene una excelente división Un neutral curioso Ok, no decide por iniciar los dos para adentro Otra cosa Jesús jugando con esos negros en desventaja Puede ser que si puede ser Que no Muchachos, no ataque en desventaja La desventaja es para recuperar el centro No para lanzar golpes Ok Ah Si se Claro No, o sea No siempre Esto no es este No es como se dice, tajante A veces vas a atacar Pero es una cuestión de que Tu prioridad no debe ser golpear Tu prioridad debe ser Ver como recuperas el centro Si siempre estas golpeando de regreso Eventualmente Te van a punichar Según jugador Bueno Wow, pensé que eso era positivo Uy ¿Es un buster wall? Si señor Ok Ah Power Geyser Que nuestro combo Down smash Ya va, power down Ok, ven La noche es para Mario Si pero bueno Jesús está jugando Jesús está jugando sólido Bajando un poco rápido el centro El señor Ok, efectivo Muy buen Va ¿Por qué? ¿Por qué será? Pues resulta que el wacker Cubre saltos Y resulta que si saltas y de paso atacas Te expones Uy, aunque con SF smash Las tornas pueden ser cambiadas facilito Acá tenemos un poquito de Un poquito de Un poquito de El que lo mata Crack shoot Que escribe a la fireball Neir Busca el centro Protegiendo muy bien la de Uy, ese parry Que permite Wow Convertir a Sí, sí Bastante impresionante Porque Sí, sí, está bastante Está bastante bueno la cuestión Tenemos acá Un poquito Crack shoot Pero claro Se sobre extiende El señor Silvia decide jugar Un neutral sólido Un buen neutral Y castigar la entrada Uy, de nuevo Bien hecho Ay, ese Neir No puede castigarlo por ahora No está mal Bolitas de fuego para regresar Ya el señor Ya Jesús sabe Ya Jesús lo sabe Jesús sabe que le gusta Soltar el shield rápido Jesús sabe que le Que le gusta atacar de regreso Y lo está castigando tentables Ya Ya es cuestión de ver Cómo no se adapta el señor Como se adapta el señor Silvia Hizo muy buenas conversiones A pesar de todo Ese parry impresionante Al Al SF smash Bastante genial Vamos acá a colocar La debida puntuación Ya no me duermo más con eso Bastante, bastante excelente La verdad Se ha salido con bastes buenos ¿Qué tal no Morgan? Voy buscando duda Entonces ¿Deberías? Porque los dobles Va a ser algo más consciente Mucho más consciente Ya ganó Chedi No estoy claro Ahorita pregunto Uy Conversiones en Pokémon Stadium Por parte del señor Silver Silver Sabemos que esta es su especialidad El combina bastante Bastante bien Te puedes llegar a dormir Y te puedes llegar a robarte Pero Jesús HM no se queda atrás Con esos parry Con esos anticos Tracing tackle Puniciando de nuevo la avenida Roll, roll, roll Por supuesto Vamos a ver si el señor A no Aprende la lección Sigue volviendo Tratando de punishar Oper, Oper Ubi Se equivoca pero No es kill Ok Tenemos acá Oh wow Down smash Bastante lejos Bastante interesante Ah ok Wow Ok igual combina para matar Muy bueno Down smash Down smash Ah va Ok Un F smash que funciona Crack shoot Ok Oper, Oper Oper, Oper Oper Oper, Perfecto Un poco de daño Gratilonga Erdodge para esquivar ahí el F smash Vamos a ver si el señor Uy Ese buen daño ese trash Ey, ey Perfecto Excelente efectivo Jugación neutral De una forma Bastante genial Down tilt Downer que es seguro Pero se pone a mallear Y bueno Mario es bueno castigando eso Wow Perfectamente espaciado Uy excelente Interacción Por parte de Por parte de Silver Castigando la extensión De más Ese mal Ese mal cálculo Ok Tira el power down Para buscar que lo punishe No es punishable Pero lo leen Y bueno Esos roles en desventaja Están pasando facturita El miedo muchachos El miedo No dejen dominarse por el miedo Haganse amigo del miedo Rocky lo dijo Y es totalmente cierto El señor jesús Que busca las conversiones El grab Vamos a ver Vamos a ver Como se repone Sabemos Down tilt no es punishable Tienes que tener Eso es Su correcta paciencia Está mucho mejor Pero jesús sigue con una gran ventaja Y castigando el ataque de vuelta Como no Como no va a ser de otro modo Y por supuesto Tanto ataque en desventaja Eventualmente te va a llevar Te va a llevar a una posición negativa Sin embargo acá Uy Vuelve a rolear A pesar de todo Pero no le castiga esta vez El señor jesús HM Que se sube con Nair Esto puede ser para cualquiera Realmente Down tilt que no funciona Lo agarra Le funciona esta vez No hay backer Intentó con el upper Pero eso ya no con B en esa situación Un poco de dash dancing Uy Le despegue smash Eso no tiene tanto lag Esta vez sigue sin ser castigable Tras tres veces lo intentó Las tres lo falló Son cosas de la life Ah Me equivoqué por lo que veo La ganó No la ganó silver Yo me equivoqué Jajaja Va 2-0 a favor de HM Va 2-0 a favor de HM Estoy de acuerdo Mi error muchachos Si, 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 si Escort de la derecha Y listo Tiene razón Perfecto Tu ganaste Chedi Como te esta yendo Me esta preguntando aqui Un tal Un tal Noob Morgan A favor Ok Chedi que Chedi que no pierde el fuelle Ok Un poco de Nair A Jab Jab Power Don Ahí 50% Facilito Le tiene que Poner ganas Para que Para que el señor Jesús HM No No se sobre adelante demasiado Acá ya tenemos bastante castigo por su parte Nair que no es castigable Afortunadamente para el Jesús HM no Ten winners Te contestan ahí Jesús Tengo que jugar un ratito ahí Para calentar motores Estoy de acuerdo Friarse demasiado No es bueno Tampoco es bueno sobre calentarse Ay Busca el backer Raro mi simple Probablemente era un fail extraño Pero Ajá Ok Le funciona la bola de fuego Si Si Ni tanto Le medio funciona Oh Interesante el mixo para recuperar El neutral Crackshot que le esta funcionando bastante bien Castigando con Nair Ok El señor Silve que Sigue volviendo atacando Hay mas opciones Pero Vamos a ver Ok Backer Perfecto Eso es safe Muy buen dash attack Resonando ahí el roll Backer cubriendo el centro Jesús HM tiene que salir de esta posición tan negativa Acá Uy Parrycito Porque así es Uy fallo No hay punish No hay punish mas grande Correcto Amigo Ok Buscando el spot dodge Jesús esta vez no quiere intentar el parry Sabes que Que downer es mas fácil de parrear Power geyset de la nada Da un smash que no va a funcionar No opta por un punish mejor True combo True combo muchachos Haces spot dodge y te comes un power dodge Y bueno Cosas de la vida de lanzar fireballs Cosas de la puta vida Pero bueno nada que hacer Jesús tiene que Digo el señor silver No No se quita que pueda ganar todavía Es peludo Yo lo entiendo no buscarlo tanto Sobre todo porque en esta situación Yo iria mas por lo seguro Si claro por supuesto Obviamente tu lo buscaria Sigue con las fireballs Esta vez no confirma Pero esta vez si 98% Oh my god Y lo va a soltar claro Se muere No 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 perfecto perfecto Igualito con el delay que le hizo Lo tenia cabilla Que? Creo que era un pavo Si un pavo el gazer probablemente Ha muerto perfecto 3-0 por parte del jesus hm �� Es muy bueno Bastante, bastante, bastante buena ¡Suscríbete!